al momento de escuchar música todos tenemos gustos diferentes algunos les gusta el robo algunos les gusta el pop el regatón el vallenato personalmente me gusta el tra especialmente de eladio carrion pero eso sí algo tenemos en común todos y es que nos gusta escuchar la música en buena calidad por eso el día de hoy les vengo a presentar los mejores audífonos inalámbricos bluetooth calidad a precio que puedes comprar en este 2024 hay de todos los rangos de precios algunos cuentan con cancelación de ruido activa lo cual te va a aislar del entorno todos tienen una comodidad bastante buena lo cual va a parecer que no lo tienes puesto en el oído y vas a disfrutar de una buena calidad de sonido así que empecemos de una vez por todas con los primeros los xiaomi remy bus 5 estos audífonos bluetooth ofrecen un equilibrio entre calidad y precio estos audífonos cuentan con dos partes claves para el sonido un driver de 10 milímetros y un twitter de 6 milímetros esto significa que puedes disfrutar de bajos profundos y detalles claros ya sea escuchando tu playlist favorita o atendiendo una llamada importante con una impedancia de 32 ohmios los remy bus 5 aseguran que el sonido llegue claro y fuerte a tus oídos y con la última tecnología bluetooth 5.3 la conexión es rápida y estable lo que permite moverte libremente hasta 10 metros de tu dispositivo sin perder calidad de audio una de las mejores características es su cancelación activa de ruido de hasta 46 decibelios ideal para estar en una cafetería ruidosa o en el transporte público y puedes reducir el ruido de fondo para disfrutar de tu música o concentrarte en una llamada en cuanto a la batería no tendrás que preocuparte por cargar constantemente los auriculares ofrecen hasta 10 horas de reproducción con una sola carga ideal para un día completo de uso desde escuchar música durante tu rutina de ejercicio hasta tus llamadas de trabajo y entretenimiento nocturno los remy bus 5 también son resistentes al polvo y salpicaduras de agua con una clasificación ip 54 por lo que no tendrás problemas si llueve ligeramente o si los usan mientras hace ese ejercicio además tiene controles táctiles para que puedas cambiar canciones ajustar el volumen o responder llamadas con un solo toque con estas características los remy bus 5 son una opción fantástica para quienes buscan audífonos bluetooth de calidad sin gastar una fortuna argon tech skatepost e20 los argon tech skatepost e20 son ideales para quienes buscan una experiencia auditiva superior con sonido estéreo de alta definición estos audífonos hacen que todo suene mejor desde tus canciones favoritas hasta las llamadas más importantes gracias a la tecnología de cancelación de ruido dual enc puedes disfrutar de una calidad llamada nítida eliminando el ruido de fondo para los gamers y los amantes de los vídeos el modo de baja latencia de 50 milisegundos asegura que el sonido las imágenes estén perfectamente sincronizadas en cuanto a la carga los skatepost e20 ofrecen una solución rápida y eficaz con solo 10 minutos de carga obtienes hasta 2.5 horas de uso perfecto para esos momentos en los que necesitas un empujón rápido de batería antes de salir los skatepost e20 son también resistentes al agua con una clasificación ipx 5 esto significa que puede soportar sudor o lluvia ligera haciendo los ideales para actividades al aire libre y entrenamientos intensos equipados con bluetooth 5.3 estos audífonos garantizan una conexión sólida y estable y con una frecuencia inalámbrica 2.4 a 2.48 giga hercios puede moverte libremente hasta más de 10 metros de tu dispositivo sin problemas de conectividad la batería de los audífonos es de 40 miliamperios mientras que el estuche de carga tiene una capacidad de 470 miliamperios con el puerto de carga tipo c recargar es rápido y sencillo disfruta de hasta 6 horas de reproducción continua y 22 horas adicionales con el estuche perfecto para todo un día de uso sin interrupciones el diseño de los skatepost e20 es cómodo y compacto con dimensiones que lo hacen discretos y fáciles de llevar controles táctiles integrados que te permiten manejar tu música y llamadas con facilidad y el emparejamiento automático hace que la configuración sea rápida y sin complicaciones los argon tech skatepost e20 combina todas estas características en un paquete elegante y funcional una excelente elección para aquellos que buscan rendimiento y comodidad en sus audífonos bluetooth por cierto si quieren ver el review completo de estos audífonos por acá una etiqueta se los estaré dejando y también en el comentario fijado número 3 jbl way 200 estos audífonos están diseñados para mejorar tu día a día con un potente sonido estos auriculares te ofrecen el distintivo sonido jbl deep bass que aporta profundidad y riqueza a tus canciones favoritas haciendo que cada nota y ritmo se sientan vivos con la tecnología true wireless puedes disfrutar de hasta 20 horas de música continua los auriculares tienen una autonomía de 5 horas por sí solos y el estuche de carga agrega 15 horas adicionales asegurando que tu música te acompañe durante toda la jornada el diseño ultra ligero y ergonómico de los jbl garantiza comodidad durante todo el día con un peso es sólo 8,7 gramos por auricular y 39.3 gramos para el estuche de carga son fáciles de llevar a todas partes ya sea en el bolsillo o en el bolso la conexión bluetooth 5.0 proporciona una transmisión de audio estable y eficiente compatible con perfiles avanzados como a 2 dp de 1.3 y también a brcp de 1.6 y hfp de 1.7 esto significa que puedes disfrutar de una calidad de sonido consistente y controles intuitivos para tu música y llamada la frecuencia de transmisión bluetooth es de 2.4 giga hercios a 2.48 giga hercios y la modulación gfsk asegura no comunicación clara y sin interferencias una característica destacada en la conexión dual que te permite usar cualquiera de los auriculares de forma independiente esto no sólo es conveniente sino que también ayuda a ahorrar batería cuando no necesitas ambos auriculares controlar tu música llamadas y asistente voz es sencillo con un solo toque en los auriculares esto te permite cambiar de canción responder llamadas o activar el asistente o favorito sin necesidad de sacar el teléfono además los jbl way 200 se cargan completamente en sólo dos horas gracias a su eficiente diseño de batería rápido y práctico para que pase menos tiempo cargando y más tiempo disfrutando de tu música número 4 sony wfc 700 n los audífonos sony wfc 700 n están diseñados para ofrecerte una experiencia auditiva de alta calidad con un enfoque en la comodidad y la funcionalidad estos audífonos compactos y ligeros pesan aproximadamente 4.6 gramos cada uno incluyendo las almohadillas lo que los hace ideales para un uso prolongado sin molestias con control de volumen integrado puedes ajustar fácilmente el sonido sin necesidad de sacar tu celular además son audífonos cerrados lo que ayuda a reducir el ruido exterior proporcionando una mejor inmersión en tu música o llamadas la respuesta en frecuencia abarca desde 20 hercios hasta 20 mil hercios asegurando que escuches cada detalle desde los graves más profundos hasta los agudos más nítidos los drivers de 5 milímetros proporcionan un sonido claro y potente optimizado por la tecnología de ese ee de sony que mejora la calidad de la música comprimida los sony wc 700 n también son resistentes al agua con una clasificación ipx 4 protegiéndolo contra salpicaduras y sudor por lo que puedes usarlo sin preocupaciones durante tus entrenamientos o bajo la brisa ligera en cuanto a la batería estos audífonos ofrecen una autonomía de hasta 7,5 horas con la cancelación de ruido activa nc y hasta 10 horas sin ellas esto te permite disfrutar de tu música o atender llamadas durante todo el día y cuando se trata de cargarlo sólo toma 1.5 horas para una carga completa usando el estuche de carga el estuche que pesa aproximadamente 31 gramos proporciona cargas adicionales y se recarga completamente en tres horas a través de la usb con la versión bluetooth 5.2 los sony wfc 700 n ofrece una conexión estable y de alta calidad son compatibles con los formatos de audio sbc y doble hace y operan la banda de frecuencia 2.4 gigaherzios el alcance efectivo de 10 metros te permite moverte libremente sin perder la conexión además cuentan con un modo de sonido ambiente que te permite escuchar lo que sucede a tu alrededor sin quitarte los audífonos perfecto para situaciones en las que necesitas estar atento a tu entorno y estos serían los cuatro mejores audífonos bluetooth recomendados en este mes para comprar en el año 2024 cualquier duda cualquier sugerencia la puedes dejar en los comentarios también te invito a que me sigas en instagram como arroba analista tech ahora sí deja tu like te suscribes en el botón rojo y nos vemos en otra ocasión familia analista tech chao chao